Eh, vale, os voy a enseñar esto, chavales, os voy a enseñar el contexto del título, gente, os voy a enseñar el contexto del título, eh Hola Trevor, soy tu fan número uno, soy una seguidora incondicional, ayúdame a conseguir a Piper Rambo 35, por favor, lo espero Ese es el contexto, hermano, ¿quién me grabó? Ayúdala Trevor, es mi abuela, ayúdala, ahí está el consexo, chavales, ahí está, gente, ahí lo podéis observar